El lingote de oro Esta es la historia de un hombre muy avaro. Él creía que su vida no sería plena hasta no ser rico y sentirse una persona importante. Así que un día motivado por su sueño de ser rico, metió en un saco sus pertenencias y se fue montado en su fiel burro para vender todo en la ciudad. Cuando llegó, logró cambiar todas sus cosas, incluido su burro. Eso por un resplandeciente lingote de oro. El hombre estaba tan feliz que ni siquiera sintió pesar por haber vendido sus cosas y a su burro. Pero finalmente era rico. Pocas personas podían presumir de tener un lingote de oro como el de él. Regresó a su casa caminando, pensando en su reluciente tesoro y en dónde podría esconderlo. Debía tener mucho cuidado para que no se lo robaran. En su hogar no tenía ningún sitio donde esconderlo porque había vendido casi todo, pero no importaba, ya encontraría un buen lugar. Cuando finalmente llegó a su hogar, buscó afuera en su jardín y encontró un agujero que quedaba oculto tras una roca. Le pareció que era el lugar ideal para guardar su lingote. Lo metió cuidadosamente en el agujero y aunque sabía que nadie conocía su secreto, estaba preocupado de que alguien más lo descubriera. Así que a partir de ese día estuvo intranquilo, dormía mal, debía salir constantemente al jardín para revisar su tesoro y comprobar que siguiera allí y por varios días vivió así. Hasta que un vecino, al ver la actitud tan extraña del hombre, decidió saciar su curiosidad y ver qué había detrás de esa roca. Para su sorpresa, describió que estaba perfectamente cuidado ese lingote de oro a su familia. Obviamente, su familia no se enteró de lo que hizo. Lo guardó en uno de sus bolsillos y se marchó rápidamente antes de que su vecino se diera cuenta. Al día siguiente, el hombre salió a revisar su tesoro como todos los días y se dio cuenta, con horror, que el hueco estaba vacío. El hombre comenzó a gritar que lo habían robado y se preguntaba qué sería de él. Y otro vecino, al verlo tan preocupado, se acercó para ayudar. El hombre le contó a su vecino todo lo que había sucedido. Y entonces el vecino le dijo, ansiabas tanto sentirte rico e importante que vendiste todas tus posesiones para tener un lingote de oro que no te servía para nada. Toma esta piedra, escóndele en el agujero y piensa que es un lingote de oro. Te va a servir para lo mismo. Para nada. Esta es una reflexión sumamente importante. Porque nos enseña que muchas veces nos afanamos por riquezas, que al final del día solo nos van a quitar el sueño, el descanso, la tranquilidad. Nos van a mantener preocupados y nos van a alejar de lo que es verdaderamente importante. Aprende a valorar las cosas por su utilidad. Aprende a valorar la vida que te da y todo lo que Dios te da en este momento. Si te hacen la vida más fácil y más agradable las cosas que tienes. Eso es bueno, no solo por lo que aparentan. ¿Sabes? Muchas veces las personas se afanan por hacerse ricos, por tener más y más y más, pero viven tristemente como este hombre. Solo preocupados, angustiados. Y cuando pierden todo, creen que la vida ya no tiene sentido. No pongas tu mirada en las riquezas. Porque las riquezas no valen de nada. Pon tu mirada en las cosas que realmente valen la pena. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Y dale en la campanita si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video. Comenta el video si te ha gustado. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!